UTM, Unión de Trabajadores Municipales de Salta, presenta Gran Cena Show, Día del Empregado Municipal, sábado 26 y 3 de horas 21, en Salones Elegance Artistas en vivo, Cuarteto Guanabara, Viento Andeno, Jesús y su Grupo Ventura Grupo Picaflor, tarjetas en venta, en Tucumán 448, podés adquirirla ya Además, muchos premios en electrodomésticos, una moto cero kilómetro, organiza UTM Unión de Trabajadores Municipales de Salta Pedro Cerrudo, Secretario General, Carlos Bernis, Secretario Adjunto Soy soltero y hago lo que quiero